y qué tal amigos cómo están yo soy el vecino y yo soy el capi y les traemos un maravilloso vídeo en el cual vamos a enseñar cinco formas de levantar un balón y como hemos visto mucho apoyo por parte de ustedes en nuestras redes sociales incluyendo aquí en youtube principalmente amigos sus comentarios son muy positivos les tenemos un increíble regalo un increíble pack pambolero yo sé que ustedes va a encantar y principalmente es esto amigos una playera del bayer munich la nueva como podrán ver esta nueva cita listo para ser estrenada y por supuesto amigos no podía faltar complementarlo con unas poderosas y mira para que no te pierdas el color llamativo por supuesto unas pequeñas casitas para que las puedas proteger si tú quieres ser ganador de este maravilloso pack solo dale click al link que te vamos a dejar acá abajo en la descripción para que puedas participar solo queremos recordarles que esta dinámica está disponible para méxico pueden participar ya sea hombres mujeres personas de cualquier edad para llevarse este increíble pack y amigos de otros países no se preocupen estén atentos a nuestras redes sociales y aquí a youtube porque pronto estaremos lanzando nuevas dinámicas de forma internacional mucha suerte a todos los participantes y sin más que decir empecemos con este poderoso top 5 vamos a abrir este top 5 con una levantada bastante sencilla pero agregándole un truco increíble llamado toe bounce dándole ese toque especial que sin duda sorprenderá a tus amigos para este segundo flip cup ocuparemos una levantada bastante clásica con la cual combinaremos con un giro de 360 grados con la cual dejaremos sorprendidos a nuestro rival si quieres sorprender junto con tu mejor amigo a todo tu barrio a todos los de la reta te recomiendo que practiques esta tercera levantada porque estoy seguro que te fascinará no supongo que tú no supongo que te consigue y no supongo que te calmen 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 Cuarta levantada bastante chula En la cual tendremos un pequeño botecito como factor sorpresa Te recomiendo que la practiques para que la tengas en tu repertorio Para esta cuarta forma de levantar el balón Déjame decirte que no cualquiera la puede hacer Ya que necesitas tener un excelente dominio del balón Y sin duda dejarás a todos tus amigos sorprendidos Y mis queridos amigos no olviden poner en práctica estas pequeñas levantadas Que traemos para ustedes para que puedan sorprender a más de uno Y amigos no olviden comentar en la parte de acá abajo cual fue su favorita Para que después nosotros la hagamos en un próximo video más explicada Más a detalle en esa sección tan favorita de ustedes Levántala como crack Y amigos si estás de nuevo en este canal no olvides suscribirte Y activar esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver nuestros increíbles videos Y bueno amigos nosotros somos los titanes Aquí el buen vecino El buen capi Y nos vemos en un próximo video Bye Y nos vemos en un próximo video